¡Plaza de todos de Córdoba! ¡Tres magníficas corridas de toros! ¡Cuadrilla de Montes! ¡Felipe Saroso de Sevilla! ¡Francisco Baena, el chico de Sevilla también! ¡José María Gardelón de Sevilla también! ¡Fernando Díaz, el mancheguito de Córdoba! ¡Felipe Saroso de Sevilla! ¡Felipe Saroso de Sevilla! ¡Felipe Saroso de Sevilla! ¡Fárgame Dios! 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 ¡Fárgame Dios!